Papi, ¿estás viendo videos de Pepa? ¿estás viendo videos de Pepa, papi? Me gustan Selecciona un perfil para jugar a este juego Ah, estás jugando solo, papi Solo estás jugando Ajá Para empezar, selecciona un evento El salto de longitud Pulsa ligeramente el botón para correr Selecciona los personajes para este juego Cuando todos los jugadores hayan elegido Pulsa el botón de la casilla con el tick para comenzar La selva va a dar comienzo a la carrera Preparados Listos Ya Sigue corriendo Prepárate para saltar Y... ¡Salta! Todos han aterrizado salpicando mucho El ganador ha conseguido una estrella El primero en conseguir tres estrellas es el ganador Madangasel va a dar comienzo a la carrera Preparados Listos Ya Sigue corriendo Prepárate para saltar Y... ¡Salta! ¡Salta! Todos han aterrizado salpicando mucho El ganador ha conseguido una estrella Madangasel va a dar comienzo a la carrera ¿Por qué otra vez? ¿Entonces qué juego? Preparados Estos Tengo que jugar entre todos Listos Y no pueden usar Ya Sigue corriendo Prepárate para saltar Y... ¡Salta! Madangasel va a dar comienzo a la carrera Todos han aterrizado salpicando mucho Veamos quién ha conseguido el mayor número de estrellas Peppa va en cabeza Muy bien Has ganado una pegatina Para empezar Se...